Hola, buenas tardes. Quiero hacer una denuncia social, dado que el día de hoy, 6 de mayo, a las 11.50M, dos inspectores del Ayuntamiento de Tonalá, aquí en la curva, en la calle Cruz Blanca y Avenida Tonalá, vinieron a recogerle la mesa aquí a don José Alzola y sus compañeros artesanos, ellos desde hace 15 días aproximadamente, están cambiando a corresponder artesanía por alimento, porque todos los artesanos están pasando por una situación difícil, dado que están los chanis abiertos y dado que también todos los negocios están cerrados. Aquí lo más importante es decirles que la infracción que dejaron los inspectores es totalmente ilegal, porque según los fundamentos en los artículos que dicen ellos, no tienen ningún fundamento legal, porque no están haciendo una actividad comercial, están haciendo lo que se llama un trueque, lo que vendría siendo para nosotros nuestro fruto de nuestro trabajo, lo estamos intercambiando por alimento, porque es lo que hace falta que tengamos alimento. Yo les quiero decir aquí que ellos están todos los días aquí en la curva para que todas las personas que quieran apoyar, quieran llevarse una bonita artesanía, lo puedan cambiar por una despensa. La cantidad de la despensa no importa, lo importa es la voluntad. Por eso esta denuncia va para que el presidente municipal y las personas que están tomando las decisiones en la guía de mi hijo, tengan un poquito más de consideración, tengan sensibilidad ante esta situación y además de esos apoyos y todas las cosas que ustedes dicen que están haciendo, dejen trabajar a los artesanos, en lo mínimo que pueden hacer es no molestarlos. Yo aquí te digo a don José que esto no se va a quedar así, que obviamente van a tener que seguir estando ahí para poder tener algo que les deje. Y bueno, don José, no sé si quiere decir algo también a todos los artesanos. Sí, pues bueno, la idea surgió por la crisis que estamos pasando. De verdad, hay muchas personas que en verdad sí lo ocupan y son a las que estamos apoyando, a la gente del Canguis, a la gente que necesitaba, que tiene hambre. Y con lo que podamos nosotros ayudarle, pues estamos dispuestos. Y sí le quiero a las autoridades que nos hagan favor de darnos oportunidad, porque nosotros no negociamos. Nosotros, este, estamos viendo por nuestros hermanos, artesanos. Y este, aquí estamos en este domicilio, la calle Francisco Marrero, es 95. Y afuera tiene una placa que dice, la placa de los abuelitos. Y aquí lo utilizamos como zona de albergue de acopio. Y que nos dan la oportunidad, pues, de seguir poniendo nuestra mesita. No perjudicamos a nada, ni a nadie. Sí, pues, somos pacíficos y esperemos que las autoridades tengan conciencia. Bueno, pues ahí está el llamado de Aungo Sarzola, un gran artesano muy distinguido aquí de Tonalai, también aquí todos los compañeros. Está Daniel Arana también que acompaña y otros compañeros. La petición es la siguiente, que los dejen estar ahí, señor presidente, señores regidores, por favor. Es un tema de contingencia. Pónganse a pensar en todas las familias que no tienen ahora un alimento en sus mesas porque no están saliendo a vender al tianguis. No hay pedidos, no hay nada. Lo único que podemos hacer es organizarnos como comunidad, ya que ustedes, si ustedes no tienen esa sensibilidad de ir más allá de lo que puedan hacer, nosotros lo vamos a hacer. No les estamos pidiendo nada, solamente que no molesten aquí a las personas que queremos hacer algo diferente. Por eso es el llamado a que nos den la autorización a que revoquen esta infracción de reglamentos folio 1053, hecha el día de hoy 6 de mayo a las 11.50 de la mañana y que se les regresen las 27 figuras de artesanía que también les fueron oponizadas, porque no solamente fue la infracción, también les oponizaron esas artesanías que ellos están cambiando por alimentos. Bueno, pues ojalá que nos ayuden a compartir y a pasar la voz y ojalá que podamos recibir una respuesta favorable y les vamos a dar el beneficio de la ayuda al ayuntamiento para que reconsidere esta situación que ya hay de hoy. Gracias.